No, pero es cierto que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, ¿no? Pero uno, ¿viste? Que uno le tiene respeto al coronavirus este, y es algo muy importante, paró el mundo, boludo. Pero vuelve, por ejemplo, el hijo de puta de Paulito Lescano, te suelta, ¿ves? ¡Coronavirus! ¡No te creas tan importante, eh! Venía acá y con la gran puta de ti, acá, John, para entera la cantidad de alcohol que ya ha tomado hoy. ¡Por favor, Pachi, no se vuelve, boludo! ¡Vale, chupete! ¡Dónde lo que vota! ¡Sin referencia, güeyo, colorado! ¡No te creas tan importante, no se vuelve, boludo! ¡No te creas tan importante, no se vuelve, boludo!